Amigos de Vida y Familia, pues ya nos encontramos en una sección que la verdad a mí me encanta. Ya está aquí conmigo dos súper invitados, Nilesh. Hola Nilesh, ¿cómo estás? Hola Ingrid, muy buenas tardes. Y Yasmín Bocanegra del Centro de Desarrollo Humano, Yo Aprendo con Amor. Bienvenidos a su espacio. Y nos están en un tema muy, muy interesante, que son las relaciones personales. Platícanos un poquito, ¿qué onda es con esto de las relaciones? Las relaciones, pues bueno, todos tenemos relaciones. Con amigos, con familia, con pareja, con hijos, con los maestros, en el trabajo, en todos lados. En todos lados. Vamos a tener un entrenamiento especial intensivo el 30 de mayo que se llama La Magia de las Relaciones. Y precisamente por eso lo estamos trabajando. Necesitamos aprender a relacionarnos. Porque, fíjate, muchas veces las personas creen que no pasa nada, que así es, que es normal, que es natural, que haya conflicto, que pues así es la vida. Y muchas veces vivimos procesos dolorosos, profundos, prolongados, simplemente en base a una programación del pasado. Wow. Y podemos evitar ese sufrimiento. ¿De qué manera se puede evitar ese sufrimiento? Yendo a entrenamientos. Yendo a entrenamientos, porque es un proceso, este, que no puedes, te voy a decir, como una aspirinita, que te digo, ay, te entro a aspirina y ya se solucionó todo el tema. No, es un tema muy amplio y hay que enriquecerlo. Es como todo, Ingrid. Más que nada, si nosotros queremos ser mejor en algo, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Si nosotros queremos estar mejor en nuestra vida, tenemos que estudiar y aprender. Porque si no venimos haciendo... Se dice muy, muy sencillo. Sí, pero venimos haciendo patrones repetitivos constantemente, ¿sí? O sea, tenemos una relación, termina por X o Y situación, iniciamos otra y curiosamente termina por X o Y situación, las mismas. Entonces, ahí es donde viene el dicho, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y no es cierto, son nuestros patrones los que están creando ese condicionamiento. Entonces, es sumamente importante que nos demos a la labor o que nos demos el tiempo, que le demos la importancia de aprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nosotros estamos creando. Porque nosotros creamos nuestra realidad. Lo que yo creo, se crea. Sí, lo que piensa, lo que siente, lo que dice. Se oye muy sencillo, pero dices, ay, y como dice Jasmine, realmente todo el día, todos los días nos estamos relacionando con diferentes personas en nuestro día a día. Sí, así es, y no es así como que tenga uno mala suerte. Siempre me toca el mismo jefe o los mismos tipos de personas. En realidad traemos la programación de que así deben de relacionarse con nosotros y necesitamos hacer ese cambio. Oye, y con este taller que están ofreciendo, también ayuda, por ejemplo, a las relaciones madre-hijo de pareja. O sea, ¿qué van a encontrar las personas que vayan con ustedes este día a finales de mayo? ¿Qué día, perdón? El día 30 de mayo, es sábado. El 30 de mayo. De 4 a 8 de la tarde. ¿En qué lugar? ¿Aprovechando? Es el Centro de Desarrollo Humano, Yo Aprendo con Amor. Está en Gabriel Mancera, número 268, en la Colonia del Valle. Ok, retomando la pregunta. Sí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar ese mapa que te trae siempre al mismo lugar. Y si quieren hacer un ejercicio en casa, pónganse a hacer una lista de tres personas con las que ustedes hayan tenido alguna relación romántica. Y escriban el nombre, cuánto tiempo duró la relación, cómo empezó, cómo te sentías tú cuando empezaba, cómo te sentías tú durante la relación y cuándo y por qué terminó. Wow. A ver, repítanos rapidísimo las preguntas. El nombre de la persona. La duración. La duración de la relación. ¿Cómo te sentías antes de la relación? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías durante la relación y por qué terminó? ¿Y cómo te sentías después? Fíjate que aquí lo importante de eso, Ingrid, esto ya lo puede uno desarrollar cuando ya eres honesto contigo mismo. Cuando te puedes dar realmente cuenta de decir cómo me sentía. Porque normalmente, o sea, pues bien, mi relación era normal, o sea, yo no tenía problemas, las relaciones así son. Y nos vendemos esa historia, constantemente nos vendemos la historia de que las relaciones así son. Y no es cierto, pueden ser tan buenas como nosotros lo queramos. Y qué padre que nos están compartiendo, que nosotros podemos cambiar y crear nuestra propia realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya saben las fechas, el lugar y todo para que vayan y se inscriban a este taller para mejorar sus relaciones personales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y amigos, pues hay que ir, hay que ir al taller. Y nosotros continuamos. Amigos, pues ya saben cómo es esto de la televisión, se nos ha acabado el tiempo. La verdad a mí me encantó todo el contenido de este programa. Yo creo que a ustedes también no se lo pierdan todos los viernes a las 12 del día aquí en Vida y Familia. Nos vemos el próximo programa. Bendiciones. Cadena Internacional presentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.